Y en Zacatepec, ayer las autoridades informaron que arrancó un programa de iluminación El presidente municipal, José Luis Maya, dio el banderazo de inicio de este programa donde anunció que en esta primera etapa se van a colocar 300 lámparas LED que sustituirán aquellas de vapor de sodio y las ahorradoras cambiando primero, dijo, las que no funcionan aunque paulatinamente se reemplazarán todas por este tipo de luminarias Ayer comenzó, señalaron las autoridades que como primera acción se realizó un censo en los diferentes lugares de ahí del municipio y luego del censo, bueno, pues se obtuvo el número de 530 como el de lámparas que hay que cambiar el 43% no funcionan Así es que ayer comenzó este programa de reemplazo de luminarias Bueno, también por cierto se mencionó que ahí en Zacatepec también hay poda de árboles donde el follaje es demasiado amplio precisamente porque luego las luminarias no se ve pero por los árboles que están tapando por lo que se está trabajando en ello y también se dijo que cuando se solicita alguna lámpara por parte de las autoridades auxiliares el mismo personal del municipio acude a colocarlas y también aseguraron que la policía hace rondines constantes para evitar el robo de cable ya ve usted que últimamente se ha dado mucho en toda la región y también se ha dado mucho en toda la región Gracias.